Buenas noches a todos. Bienvenidos a este evento llamado Verdad o Shot, que pues he organizado en esta noche. Les voy a explicar más o menos cómo va la dinámica. Este evento está basado en que vamos a hacer una serie de preguntas y dependiendo si quieren o no responder, tendrán que tomar un shot. Hay preguntas un poco fuertes, tengo que avisar. Hay preguntas que son bonitas, pero espero que la puedan pasar bien y pues ya saben, si no quieren responder, siempre pueden tomarse un shotsito. Yo me presento, soy Ansi Chan. Buenas noches. Y pues ahora conozcamos a los participantes, conozcamos a los streamers y sus padres. Empecemos con Silencio. Buenas noches, Silencio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silencio, de Canal Silencio, valga la redundancia. Aquí está mi mamá. ¿Qué tal, mamá? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Collin. Estamos muy a gusto de estar aquí y compramos un alcohol de dudosa precedencia. ¿Qué trajeron para tomar? Whisky. Whisky. Re fuerte, re fuerte. Siguientes participantes. Héctor. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Nosotros somos Los Álvarez. Bueno, ahí salió más o menos. Vamos a tomar un modelo y pues nada, venimos a demostrar el poder mexicano aquí. Ah, bueno, es mi mamá, sí, no la presenté a mi mamacita toda. 50 años. Ahí está. Ok, siguientes participantes. Mari Vlog. Buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Yo soy Mari Vlog y ella es mi mamá. Mamá Vlog. La señora Vlog. Así es, la señora Vlog. Para propósito de este stream. Pues nada, somos colombianas. Mucho gusto. Nosotros vamos a estar tomando Smirnos Green Apple. Aunque no nos han pagado la publicidad. Pero encantada de conocerlas. Y cuando quieran, bienvenidos a Colombia. Ok, y por último, tenemos a Bonnie. Bonnie Vargas. Buenas noches. Hola, ¿cómo están, chicos? Hoy vine con mi papá, papá Von Vargas. Hola, ¿cómo no? Y vamos a tomar Néctar, que es el aguardiente de acá de Bogotá. Esto, aguardiente. Ah, algo que se me olvidó mencionar. El evento tiene un premio para los concursantes que tomen menos shots. Más respuestas, igual a un premio. El premio es de 300 dólares. Empezamos con la primera ronda haciendo preguntas para los señores padres. La primera pregunta es, ¿qué pensaron cuando les dieron la noticia que iban a tener un hijo? Eh, cuando me enteré que iba a ser madre, me fui para atrás. Grité, ¡no! Me dio mucho miedo. Ok, ok. Héctor. Hola, hola a todos. Mi nombre es Bella. Me dio incertidumbre porque ya tenía yo 28 años. Ya estaba grandecita. Y de repente me dicen, ¿estás embarazada? Y yo, no lo puedo creer, Dios. No, ¿cómo? Tengo muchas cosas que hacer todavía. Todavía. Pero miren, aquí está el monote grandote. ¿Qué pedo? Sí, muchas sorpresas. No fui deseado, ¿no? No, no. Después del segundo día, que ya el asusto, como dijo ella, me dio miedo, ¿verdad? O sea, en el segundo día dije, ya lo quiero. Sí, no. El segundo día dije, ni modo. Hay que agarrar el toro por los cuernos y lo que venga, ¿verdad? Una bendición bien grande. ¡Mari! Yo ya sabía cuando iba a tener a Mari que iba a tener un hijo. ¿Estabas contenta cuando supiste que ibas a tenerme? Sí, estaba feliz, súper feliz. Y las niñas, las niñas son maravillosas. Son estas pequeñas princesas. ¡Oh, qué bonito! Bonito. Papi, ¿tú sí te acuerdas cuando te dijeron que ibas a ser papá? O sea, por lo menos, ¿te acuerdas? Yo estaba acostumbrado porque ya ella es la menor, entonces ya había pasado un proceso de los otros hermanos. No fue así como que no. De pronto con la primera, pues sí, ¿no? Pero no, aquí fue normal. ¿Y si era deseada? Sí. Vale, ven, son preguntas bonitas, son tranquilas. No estuvo fuerte, ¿eh? No estuvo fuerte. Vamos ahora, una pregunta para los hijos. ¿Esta puede que quieran tomar? ¿Puede que no? No sé, depende de cada uno y lo que hayan hecho. Pero esa pregunta es, ¿han hecho algo ilegal? Claro que sí. Me he metido a casas ajenas sin que lo sepan. Ah, espiar. Yo pensé que me ibas a decir eso que ibas al Oxxo. Ah, también fui al Oxxo. Yo me he dado estos, eso es, ¿cómo se llama? ¿Ehm? Eso en inglés. Wow. Ok, siguiente. Mari, por favor, no oigas lo del aguacate. ¡Ah! ¿Qué es lo del aguacate? ¿Qué es lo que dice así? Una vez fui a un, no sé, tengo comercio y me robé un aguacate. ¡Uy, Dios mío! Y yo asustaba por silencio. ¿Eh, Bonnie? Que en una época cuando yo era más chiqui, pues cuando salíamos con unos amigos de un barrio de pronto un poco pesado, ellos portaban... ¡Hostia! ¡No! Entonces los chicos nos pasaban las tomas a nosotros para que a ellos los requisaran y no se los llevaran a la cárcel. Entonces nosotros guardábamos las tomas, pero es lo único que hice. Un riesgo muy grande. Chiquito, la verdad, nunca se hizo nada con esas tomas, seguro. Muy grande ese riesgo, ¿no? Sí. La tenían un concepto de que era mi niña, pues, que... Yo nada más digo que siempre pueden tomar un shotsito, o sea, no, no, perder por un shotsito. Una pregunta para los padres. La pregunta es... ¿En qué posición fue concebido su hijo? ¿Misionero? ¡Mamá! Ok. Héctor. Es que es algo que es, este, inusual. Él fue concebido en una fiesta. No, pero... ¿En qué pose? ¿En qué pose? Pues que estábamos en un baño. No, ya. Ok. Perrito, ponle perrito. Ponle perrito. No, no. Ya está, perrito. Él no sabía. No, no lo dudamos, señora. ¿Mamá, quieres contestar? Sí. Sí, bueno. Esto tiene una parte común con el chico de México. A ver, llegamos de una fiesta y estábamos tan tomados que no nos acordamos. Pero igual, sí te queremos y fue deseada. Eso es lo importante. Siguiente, Bonnie. Pat, ¿tú te acuerdas? No, pues es que el problema es que lo que dice la mamá de Mari, uno tomado de tantas posiciones que estamos, pues no se sabe cuál quedó, pero que quedó, quedó. Pues aquí estoy. Qué bueno que tienen así valentía para responder las preguntas. Vamos a ver si sus hijos también tienen la misma valentía que todos los padres, ¿ok? Esto es fácil. No está tan fuerte tampoco. ¿Han enviado fotos? Un poco subidas de tono. Del pack. Sí, esa. ¿Te gustaron o no? No, no. ¿Qué? No, wey. Mamá de Mari, no le crea, no le crea. Bueno, luego me avisas. Pero sí, sí, me han dado. ¿Qué? ¿Siguiente? Sí, muchas veces, listamente. Ok, ¿Mari? No, nunca esas cosas me dan mucho miedo, la verdad. Ok, ¿y Bonnie? Sí, papá, pero no lo vuelvo a hacer. Ok, ok, sigamos. Esta pregunta va para los padres. Vamos a acalmar un poquito las preguntas tan incómodas. No considero que sea tan fuerte. ¿Cómo piensan que hubiera sido su vida si su hijo, bueno, el que está ahorita con ustedes, no hubiera nacido? ¡Feliz! Triste, triste, muy triste. Muy feliz. Tenido si no hubiera. Hubiera podido ser bailarina profesional. Ay, ay, puede bailar ahorita. No, me dejaste toda chueca. ¿Sientes participantes? Algo similar. Te voy a decir cómo dicen ustedes, X2. No lo cambiaría por nada. Pasaría dos veces lo que pasé por estar con él y todo. ¿Mama Vlogs? Déjame canalizar cómo contesto. Yo creo que esta experiencia jamás la cambiaría por nada. Pero creo que en el evento en que no hubieran nacido mis hijos, muy triste, pero creo que conocería los países de todos ustedes. De todos ustedes. El hecho de uno tener hijos no quiere decir que uno no se desarrolle como profesional, como con todas sus cosas. Que se tarda un poquito más, ¿cierto? Pero no, igual maravilloso. Siguiente. Papi, ¿cómo hubiera sido tu vida sin mí? Pues la verdad no me la quiero imaginar porque yo he sido una persona que he sido muy buen padre aquí entre nos. Vivía con ella, dormía con ella, me bañaba con ella, o sea, al máximo. Claro, como yo fui la hija más chiquita, como que aprendió a valorar la infancia. No, era que era muy linda. Ahora es muy fea, pero era que era divina. Gracias, gracias. Ahora para los hijos, contestando esta pregunta un poco, ¿saben? La pregunta es, cuando sus padres estén mayores y enseñan la vejez, ¿los llevarían a un ancianato o preferirían que vivieran con ustedes? No, estaría, la cuidaría, la mimaría, le quitaría la tele como me la quitaba ella a mí. Mira, la verdad es que depende mucho de la situación. Si me lo puedo dar el beneficio de cuidarla y todo, me la quedo. Sí, sí te dejaría de venir al ancianato, mami. Tú sabes que tú serías más feliz allá y yo sería más feliz. Teníamos más felices separadas. Pero no te preocupes, yo te pagaría el mejor ancianato del mundo, un ancianato a cinco estrellas. No, yo me lo voy a costear solita, no te preocupes. Voy a invitar a todas mis amigas y a tu papá. ¿Ves? Y sí, pisi. Aquí, siguiente, bunny. Lo que sucede es que yo desde chiquita, pues, me fui de la casa y mis papás, pues, siempre han estado separados de mí. Entonces, pues, tendría que ser un buen ancianato ahí. Mi mamá en la playa o no sé si mi papá me la tengo que fajar con el ancianato para mandarlas para allá. Para los padres, ¿cuál es su posición favorita? Empezamos por silencio. Ay, es que esta sí está difícil porque son muchas. Ay, mamá. Trae el reguilete. Tenga, ¿cuál es ese? Es una que te fue así, ¿no? Yo sé cuál es, yo sé cuál es. Yo creo que la normal. ¿Cómo que la normal? ¿La normal de misionero? Esa no es normal. Ah, no, ¿cuál es la normal? Pues la de perrito. No, la de perrito no es normal. No, no está dentro de los normales. Ah, chico, es para ti que es normal. La de misionero. Ok, ok, siguiente. Yo creo que la normal porque es que toda esa otra vaina la invitaron después. Ok, siguientes participantes. Papi, ¿cuál es tu posición favorita? No, pues a mí me acostumbraron ahí encima. Esa que ya es costumbre. Ay, no, pero es que quieren responder todo, oigan. Ok, vamos ahora con los hijos. ¿Alguna vez han escuchado a sus padres en un momento inoportuno? Una vez de pequeño. Yo fui con ellos dos a dormir porque tenía miedo a la oscuridad. No tenían vergüenza. Yo, la verdad, tenía una ventaja de que, pues, yo tengo el sueño muy profundo. Es muy difícil que me levante. No, le puede pasar un elefante y no despierta. No, por dos a lo anterior. Yo tengo un sueño súper pesado. Jamás escuché nada. Yo creo que la respuesta es un poco curiosa porque fue como que se llaman mis padres. Bueno, no con mi mamá, con otra. Pero hay algo, hay algo. Y es que mis papás han estado separados desde muy chiquita. Entonces, puede ser algo normal, pero igual yo estaba chiquita, papá. Eso fue en Armenia. No, qué pena. Con la mona. ¿Recordaba específicamente a tal hora? Yo sé quién era, papá. Yo sé. Ok, siguiente pregunta. Esta va para los padres. ¿Qué esperabas? ¿Que se convirtiera tu hijo de pequeño? ¿Y cumplió sus expectativas con su trabajo actual? Pues yo las expectativas siempre las he puesto en lo que es lo real. Y silencio me ha sorprendido siempre. ¿Pero no esperabas que tuviera alguna carrera específica o algo así de pequeño? Él siempre se ha manejado independiente. Eso, te digo, me rebasa las expectativas. No importa que haya estudiado o no haya estudiado. Él siempre sale adelante. Quiero mucho, ¿eh? Con esa respuesta le empecé a creer. Pues yo les puedo decir que mi mamá me puso a estudiar algo que yo no quería. No, no, pero es... Sí, pues allá voy, allá voy. Permítanme. Entonces, como yo no estudié y no hice lo que yo quería, lógico, por consequente, yo quiero que mis hijos hayan hecho algo que les gustara, que estudiaran lo que ellos querían y darles la libertad. Entonces, sí, ha cubierto todas mis expectativas. La verdad. Hasta me sorprende. Oh, ok. ¿Siguiente? Creo que me va a tocar tomar una guardia. No, 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 responde, yo sé, ¿qué quieres? Bueno, la verdad, no, yo la había ido trabajando en una multinacional en cosas maravillosas y cuando salió con lo de streamer, nosotros ya con esta edad, nosotros decimos, no, los chicos, no, que esa profesión como que no es la de ellos, pero ahorita sí la apoyo y me parece algo maravillosa y una oportunidad de crecer como persona, como profesional. Pero dime la verdad, mamá, ¿qué querías que fuera? Que fuera médica. Yo creo que no se va a poder, ¿eh? O sea... Ok, boni. Eh, papi, ¿tú qué pensabas que yo iba a hacer? ¿Es diferente a lo que pensaste o qué? Resulta que toda la vida yo me creé una expectativa totalmente diferente a lo que estoy viendo ahora. Cuando dijo me voy para Argentina a estudiar, se fue a estudiar física. Es una mujer demasiado pila, demasiado inteligente. Entonces yo me sentí muy orgulloso de que ella se fuera a estudiar física. Al cabo de, qué sé yo, un año, comencé a verla que estaba por lo menos en las redes, que estaba, cambió, es decir, ella llegó allá y se cambió total. Quedé como frustrado de que mi niña, después de semejante expectativa que yo tenía con ella, pues, mira dónde estoy parado ahora. ¡Mamá! Esto no quiere decir que no la sigan mirando porque la verdad es un orgullo muy bueno porque es que ella solita ha hecho muchísimas cosas que mucha gente de pronto no... O de la familia, por lo menos nadie ha hecho. Ahora vamos una para ambos. Esta pregunta es para tanto como padres e hijos. Esta es la pregunta, ¿a qué edad fue su primera vez? A los catorce y medio. Siguiendo los pasos, a los quince. Eh... A los diecisiete. No, yo a los catorce. Eh... Como a los diecisiete o dieciocho, creo. No me acuerdo. ¡Por Dios! ¿Y qué es lo que te hemos enseñado? Ah, sí. Y tú, madre. Y tú. Eso no aplica para padres, pero sí para hijos. Que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome. ¿Siguiente? Eh, papi, ¿a qué años la perdiste? Yo era una persona que cuando yo tenía veinte años, yo era muy tímido. O sea, que imagínense a qué hora fue mi primera vez, fue después de veinte años. Yo no era capaz de conquistar a nadie. ¿Y cómo después tuviste tantos... Pues bueno, yo la perdí a los quince, y de hecho, eso se habló en el médico, porque mi papá me llevó, y allá hablamos de planificar y todo eso. Ok, ok. Siguiente ronda. La pregunta es... Ya, esta la hago para que tomen, la verdad. Esta la hago para que tomen. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron, pues, ya saben? Vas tú. Pues hace mucho porque no tengo pareja. No me acuerdo. Hace como un mes, más o menos. A ver, diles. No me da pena ni tristeza decir como dos años que nada de nada de delicioso. No, yo llevo la magnífica cantidad de dos meses. La verdad, no me acuerdo, es que yo creo que han pasado meses. Hace más de seis meses, quizás. Hace como dos meses, porque recuerda que les dije que mi esposo sufría la columna, entonces lo operaron. Estoy esperando pacientemente que se recupere. Pues pa, ¿hace cuánto? Pues como yo estoy viejito, yo creo que yo los sueños, yo todos los días. Igual a la mía, eso ya es un milagro, eso ya es como cuando un niño va a caminar, veas, se paró solito, se paró solito y ya. Ahora sí vamos por una pregunta para los hijos. Ya si en esta no toman, ahí vemos qué hacemos, pero bueno. La pregunta es, ¿con cuántas personas se han acostado? No pueden iniciar al reverso en lo que cuento. Cuéntalo por docenes. No, dos en y medio. Con 18, 17 personas. Ya fuiste al doctor. Ya, ya fue, salí negativo en todo. Wow. Siguiente. Nada, con siete. Ok, siguiente. Mari. Tres, humildemente. Ok, siguiente. 15 personas, por ahí. Pero también ya fui al médico, pa. Ya se me fueron todas las preguntas difíciles, la verdad. Me sorprendió que quisieran responder tan abiertamente todas las preguntas, tanto padres como hijos. Me parece muy, muy admirable. Ok, esta va para los padres. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes con tus hijos? Pues no sé si sea el más bonito, pero sí el más emotivo. Cuando ganó para concursar los Michael Graham, o algo así se llama. Ay, no, yo lloraba, yo lloraba. Ya me acuerdo, fue un momento bastante, bastante lindo porque lo que no era difícil el lograrlo, era el no rendirse. Ah, qué bonito. Contigo, pues desde el momento que naciste, porque me habían dicho que iba a ser niña, los dos secos, imagínate. Y mis hermanos me obligaron que le comprara ropa rosa. Entonces cuando ya el doctor me dijo, en el hospital, ¿quieres saber qué es? Yo le dije, ya sé, Isa Boyce. Dijo, no. Digo, Isa Girl, dijo, no, es Isa Boyce. Dije, me quedaba enseñando el pilín ahí. Dije yo, no manches. O sea, ahí fue el momento más feliz de mi vida cuando supe que era niño. Ok, siguientes participantes. Bueno, mamá. Ella desde pequeñita fue como muy centrada y muy madura para su edad. Una vez, ella tenía como dos años, la invitaron a jugar. Cuando ella empezó a llorar muchísimo, muchísimo. Ay, a gritar. Yo salía espantada a ver qué le habían dicho a la niña, qué pasaba. Y ella estaba llorando. Entonces dijo, ¿qué? ¿Qué le hicieron a la niña? ¿Qué pasó? Dijo, ay, que ella no quiere jugar conmigo. Yo le dije, ¿y por qué no quiere jugar con la niña? Yo le dije, ella me dijeron que yo me creía la mamá de los pollitos. Entonces, acá en Colombia le decimos la mamá de los pollitos a alguien creído, ¿cierto? A alguien creada. Y ella tenía solamente dos años. Entonces, yo le dije, ¿cómo así que la mamá de los pollitos? ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije que yo no era la mamá de los pollitos, que yo tan solo era una princesa. Entonces, ese recuerdo me... Me parece como tan lindo. Ay, ese recuerdo es... Un recuerdo bonito que tengas mío. El que me llenó como de lágrimas. Cuando fuimos al aeropuerto a empacarte para que te fueras a hacer tu carrera. Ese día para mí fue muy especial. Ahora para los hijos. Yo creo que ya esta sería la última pregunta. Tente que tomaran, pero no lo logré. La última pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu padre? ¿Y qué es lo que creen que tienen en común? Bueno, de mi mamá le reconozo que es una persona súper sociable, muy divertida. Siempre le digo a mis amigos lo divertida que es. Pues tanto cosas buenas como cosas malas siempre he sido una fusión. Y de mi mamá yo saqué lo sociable y lo divertido. Ah, lo que me gusta es que yo no sé quién tiene ella, pero toda la gente que la conoce. Dice que es una mamá pura, que tramite felicidad. De todos mis tíos, ella es la más buena. Es como que un ángel hecha persona, ¿no? Y lo que nos parecemos, yo digo que al momento de hablar no tenemos ninguna pena los dos, la verdad. O sea, nos soltamos los dos como si nada. O decimos las cosas como si nada. Así que yo diría que eso. Lo primero, lo que más me gusta de mi mamá. Es la persona más obstinadamente perseverante que conozco. A ella no le puede decir que no. Ella jamás va a aceptar un no por respuesta. ¿Y Bonnie? Algo que admiro a mi papá y siento que tenemos en común. Uno, él es muy cuentero. O sea, puede entretener muy fácil con cuentos que siempre saca súper locos. Uno puede estar ahí. Pero lo que tenemos en común, claro, entre esos cuentos me he dado cuenta cómo fue su infancia de dura. Y me acuerdo a mi papá que le tocó muy duro y digo como, si él pudo, yo puedo. Y siempre fue como algo a seguir de que era muy rebuscado. Eso es lo que tenemos en común. Bueno, espero que se hayan divertido y se hayan disfrutado de este evento a todos los padres e hijos. Con respecto al premio, ¿estarían de acuerdo en dividirlo en partes iguales? A mí está bien. A mí no tengo ningún problema. Muchas gracias a todos por participar. O perdedores, como lo vean. O ganadores porque conocimos nuevos amigos que no los conocíamos. Vale, bueno, gracias a todos por participar. Gracias y adiós. Te quedamos.